Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que es, pero si hablamos de hora exacta, son las 6 y 50 pm, a las 6 y 50 se está grabando este video, hoy estamos jueves y corresponde al día de hoy día, según el horario, el curso de formación ciudadana y civismo, o FCC también. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante, vamos a dejar de lado todo lo que, todo atrás, algunos remordimientos los dejamos, tratamos de votar todo lo negativo, todo lo positivo que venga, invocamos a lo positivo chicos, porque el tema de hoy día es un tema muy importante, y no podemos estar desconcentrados, el tema de hoy día son los tipos de familia, las familias, no vamos a hablar, te recuerda que la educación, el curso de formación ciudadana, no solamente nos habla sobre los tipos de presidentes, forma de gobierno, municipalidades, no, no solamente trata sobre las instituciones del gobierno, sino que también trata sobre la parte personal, la parte formativa, la parte formativa de la persona, ¿no? Entonces en ese aspecto hoy día nos toca hablar sobre las familias y los tipos de familia, ¿no? Bueno, anteriormente, hace mucho tiempo, cuando yo era joven todavía, hasta ahora se hablaba solamente de un tipo de familia, ¿no? Y ese tipo de familia era la familia nuclear, ¿no? Ese era el tipo de familia que prevalecía, ¿no? En ese tipo de familia, como ya lo deis saber, estaba el papá, el hijo, la hija y la mamá, ¿no? Era muy común, ¿no? Este tipo de familias, ¿no? Si no estaban conformadas por el papá, la mamá y dos hijos, o era el papá, la mamá y un hijito, ¿no? Era la familia que predominaba, o sea, que era, de todo el Perú, era, la mayoría de familias eran de este tipo, ¿no? Pocas, pocas, eran, pero sí había, eran las familias, bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que está viendo este programa, es esta actividad, exactamente, son las 7 y 32 de la tarde, ¿no? Bueno, bueno, digamos que hoy día toca un tema muy importante, ya que, como ciudadano, ya, tienes que saber algunas cosas, ¿no? Ser ciudadano no significa, no significa que tú hagas lo que tú quieres, solamente vayas a votar a las elecciones, no, 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 ser ciudadano también significa conocer algunas cosas, ¿no? Entre esos aspectos está lo que es defensa civil, ¿no? Que más o menos son pautas de cómo actuar frente a un sismo, ¿no? El Perú está ubicado, no sé si de repente te lo han dicho, ya te lo voy a volver a repetir, El Perú está ubicado dentro de una zona sísmica. Más o menos por 1970 hubo un terremoto que destruyó una ciudad, ¿no? La ciudad se llamaba Yungay. Esa ciudad desapareció, estaba en el callejón de Guaya, ¿no? Pero desapareció, ¿no? A partir de ahí, para poder evitar eso, se crea defensa civil, ¿no? Pero, como yo te dije anteriormente, desde 1970 hasta el año 2020, no ha habido un terremoto en el Perú, ¿no? Se espera que haya, porque, mira, a ver, ha habido pequeños temblores, Cositas así nomás que donde, ni se mueve tu vasito, ¿ya? No pasa nada. Pero, los expertos dicen que en cualquier momento, la energía que está debajo de nuestro territorio, o sea, la placa de Nazca, ¿ya? Que se ha acumulado, esa energía se ha acumulado desde 1970, ¿ya? En cualquier momento se va a liberar, ¿no? Y cuando eso pase, va a haber un terremoto de magnitud 9, 9.5, ¿no? Y eso ya... Y tú sabes que las casas en el Perú son de material reciclable, ¿no? Las casas son ahí con, este... Algunas casas son de madera, otras son de adobe, otras son de pincha, otras son de ladrillo, ya cocido, ¿no? Porque ladrillo, ya no lo creas, con el sol, la lluvia, el ladrillo se va agastando, se va debilitando el ladrillo. Entonces, es por eso que los expertos esperan que un gran sismo, un gran sismo en cualquier momento, ¿no? Ya, entonces para evitar eso se crea defensa civil, ¿no? Y ahora, nosotros hoy día vamos a ver los principales aspectos de defensa civil, ¿no? Más o menos para que tengas una idea de la importancia y cuándo el Estado, porque el Estado a veces en cada año, cada año, plantea fechas de simulacro de sismo, ¿no? Yo sé que de repente entonces te acordarás que en tu colegio hace simulacro de sismo, ¿sí? Todos los colegios lo hacen. Y yo sé que tu colegio también lo hace. El Colegio de Cristo, el Rey de Reyes, hace sus simulacros, ¿ya? Y ahí todos participan, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos las pautas. Obviamente que este año, bueno, no habrá simulacros, pero vamos a ver las pautas. Segue. Defensa civil. En este esquema tipo llave, ¿ya? Vamos a hablar sobre defensa civil, ¿no? Vamos a hablar sobre los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre qué es defensa civil, o sea, su definición. Luego vamos a ver antecedentes, por qué se crea defensa civil. Y luego, cuáles son las funciones de defensa civil, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es defensa civil? Es un conjunto de medidas permanentes, ¿ya? Que quiere decir, siempre se van a dar. Siempre se van a dar, ¿no? Siempre. Por eso todos los años hay simulacros. Todos los años hay simulacros, ¿no? Que va a ser en su colegio o en el estado, ¿no? Luego dice ahí, ¿qué es lo que va a hacer defensa civil? Permanentemente va a prevenir, va a reducir, va a atender y va a repararse. Entonces, ahora, estos son cuatro aspectos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a prevenir? Va a prevenir que haya algún sismo, ¿no? A través del simulacro, ¿no? Va a reducir porque te va a dar las indicaciones de cómo tú puedas escapar del sismo sin lastimarte, ¿no? Va a atender cualquier emergencia o accidente que se dé durante un sismo, ¿no? Y va a reparar, va a tratar de levantar los escombros para ver si hay algún muerto, ¿no? O algún accidentado, ¿no? Estos son los tres, ¿no? Por eso te dice conjunto de medidas. Estas medidas son prevenir, reducir, atender y reparar, ¿no? Dice ahí. Sistema Nacional de Defensa Civil, esta es la velatura, ¿no? Sin nada decir. ¿Qué significa el Sistema Nacional de Defensa Civil? Sin nada decir. Ya lo saben, ya. Ahora, sin nada decir, dice, promueve y garantiza la defensa civil, ¿no? ¿Cómo garantiza la defensa civil? Garantiza a través del Instituto Nacional de Defensa Civil. Indesi. El Instituto Nacional de Defensa Civil se llama Indesi, ¿no? Ahora ya hemos conocido los principales. Ahora, vamos a ver. Antes de, ¿por qué surge la defensa civil? ¿No? Aquí. Sí. Surge a través del terremoto y aluvión. O sea, primero llovió el terremoto con agua vino. Bueno, el 30 de mayo de 1970, mira, hace cuánto, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Hace, ya son 50 años desde que no hay un terremoto en Perú. Por eso los expertos dicen que en cualquier momento va a dar, ¿no? Así que, espero que estén preparados, mira, esto que no, 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 no lo que lo pueden ver, ¿ya? Ahora, dice, este terremoto se va a dar en el callejón de Huaylas, callejón de Huaylas, en la ciudad de Yungay. Esta ciudad desapareció. Fue sepultada por el circo, ¿no? Ya no existe, ya. Ahora, dice, se crea un organismo frente a los desastres, ¿no? Debido a este gran terremoto, se crea defensa civil, ¿no? ¿Y qué fecha se va a crear? Se crea el 28 de marzo de 1972. Después de dos años recién se crea defensa civil, ¿no? Y desde el 72 hasta el 2020 sigue existiendo defensa civil, ¿no? Prácticamente 48 años existe defensa civil, ¿no? Y siempre nos brinda apoyo, ¿no? Obviamente que todos los países también tienen defensa civil, ¿no? No somos el único. Dice, el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINAMPE. Esta es su abreviatura, ¿ya? Dice ahí, ¿cuáles son las funciones de defensa civil? Número uno, dice ahí, difundir formas de prevenir y cuidar en el caso del sismo, ¿ya? Mira. Número dos, dice ahí, supervisar y reparación, Supervisar la preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Durante un sismo, ¿no? Siguiente función, coordina el apoyo nacional e internacional, ¿no? A veces cuando los terremotos son muy grandes, y el país que ha sufrido un desastre natural pide ayuda a sus países vecinos, ¿no? Para que le ayude, ¿no? Dice, orienta el entrenamiento del personal, ¿no? Va a capacitar a las personas para que puedan realizar esa tarea, ¿no? Y créeme, es muy doloroso. A mí me ha doliado mucho ese entrenamiento, ¿no? Apoya, apoyar las operaciones conjuntas en los que participan, ¿no? Esas son las principales funciones de defensa civil. Ahora vamos a ver las siguientes, ¿no? A ver. Y dice ahí. Características de defensa civil, ¿no? Esta es mi parte favorita porque cuando yo pongo estas preguntas en el examen, los alumnos siempre jagan, ¿no? Se descuidan, mira. Obviamente que ustedes tienen tomado, ustedes son superiores, ¿no? Entonces tenemos acá, Historia, es un, defensa civil es universal, universal, comunitaria, multisectorial, integracionista, solidaria, ¿no? Ahora sigue. ¿Por qué universal? Porque traspasa las fronteras, ¿no? El entrenamiento civil está en todos los lugares, todos los países, ¿no? Para fraternizar con otros, ¿no? En todos los países, ¿no? Comunitaria, ¿no? La defensa civil está integrada tanto por el sector público como el privado, ¿no? No solamente el gobierno, sin cara, sino también las empresas privadas, ¿no? Con el fin de proporcionar los recursos indispensables, ¿no? O sea, tanto las doce tipos de empresas apoyan, ¿no? Brindándole, este, instrumentos de búsqueda, uniformes, ¿ya? Multisectorial, ¿no? Conformado por organismos públicos y privados, ¿no? Para un eficaz funcionamiento, ¿no? Multisectorial. O sea, tanto el sector privado como el gobierno apoyando. Es muy parecido a esto, ¿no? Sino que acá acá hablamos de los sectores y acá hablamos de las organizaciones. Integracionista, ¿no? Está integrado por todos los pobladores. Todos los pobladores integran defensa civil, ¿no? Entre ellos se apoyan en el caso de un desastre, ¿no? Para superar o evitar el caos, ¿no? Luego, solidaria, ¿no? Sentimiento de solidaridad, ¿no? Los que entran a la defensa civil es porque tienen ese valor dentro, ¿no? Los que impulsa el auxilio de los pueblos afectados, ¿no? Impulsa el auxilio de los pueblos afectados, ¿no? Entonces, estamos viendo las características de la defensa civil. Vamos a ver la última diapositiva que nos dice los brigadistas, ¿no? No sé si te acordarás en tu colegio algunos años atrás el tutor o la tutora en primaria nombraba a los brigadistas de la defensa civil, ¿no? Quién iba a ser la Cruz Roja, quién iba a ser para integrar, ¿no? Acá vamos a ver esa parte, ¿no? Dice ¿Qué son los brigadistas, no? Grupo constituido voluntariamente, ¿no? Nadie les obliga a estar en defensa civil. Ellos son voluntarios para apoyar al Comité de Defensa Civil, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién desconforma a las brigadas? Primero, la Brigada de Evacuación la Brigada de Primeros Auxilios y la Brigada de Protección La Brigada de Evacuación es el brigadista y jefe en el momento de la evacuación o sea, ellos ayudan a evacuar, ¿no? Tratando. En el caso de los primeros auxilios es el brigadista que auxilia como dice a los heridos, ¿no? Se encarga de ver por eso que en los colegios te piden un botiquín y siempre hay un encargado del botiquín, ¿no? En este caso es el brigadista de primeros auxilios. Luego, Brigada de Protección, ¿no? Es el brigadista que supera, supervisa que estén sus compañeros bien, ¿no? O sea, él, este brigadista es el encargado de cuidar que tanto estas dos brigadas no sufran de accidentes durante defensa civil, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido todo. Otra cosa de defensa civil hay que tener mucho cuidado y estar muy atento. Recuerda que ya son 50 años que no ha habido un terremoto. en cualquier momento puede haber, ¿no? Entonces, estas pautas te ayudan más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que te recomienda de medias civil? A ver, vamos acá. A ver, primero vamos a dejarte la tareita para que no no te desesperes. Sale. Investila la importancia de defensa civil, ¿no? Dos. Investila y dibuja los elementos elementos que conforman que dibujan los elementos que conforman la mochila de primeros auxilios, ¿ya? De defensa civil ¿qué nos dice? ¿Qué? Nos dice que toda familia debe tener una mochila, ¿no? Una mochila de escape en el caso de sismo. Por ejemplo hay un sismo fuerte que cae en tu casa pero tú logras salir, ¿no? Y llevas tu mochila. En tu mochila debe haber alimentos no perecibles y algunas otras cosas, ¿no? O sea, tú vas a investigar y dibujar qué hay en las mochilas de los primeros auxilios, ¿no? Y también vas a investigar la importancia, ¿ya? Bueno, espero que estés bien, chicos ¿ya? Ha sido un video corto pero informativo, ¿no? Tú por tu parte también puedes informar también, ¿no? Recuerda que si tienes alguna duda o inquietud me la puedes dejar en los comentarios, ¿no? Entonces para no hacer nada no te olvides que la otra semana empiezan los repasos ¿no? Muy importante, ¿no? Los repasos ¿no? Entonces acá en esta imagen de despedida tenemos defensa civil, ¿no? Acá está Todos conforman defensa civil la sociedad civil la marina la defensa la cruz roja y la policía todos conforman defensa civil, ¿ya? Entonces espero que estén bien, chicos y nos vemos